Bienvenidos a la tercera parte del Sonic CD Tidal Tempest es el tercer nivel Y como ven hay volcanes pero no se dejen engañar Este es un nivel de agua, si señores Que hay tubitos y esto lo he practicado ya muchas veces Para que me salga decentemente, sobre todo los bonus Y ya tengo ubicadas las capsulas Y los avisos del pasado, aquí arriba esta el aviso del pasado Y quiero presentarles a un invitado Muy especial, aquí esta el escudo Un invitado muy especial que aparece en absolutamente todos mis Gameplays Si ustedes han visto, este invitado esta en todos mis Gameplays Y nunca le he presentado, como pueden ver al fondo esta mi nevera Mi nevera aquí esta al fondo, esa es la invitada que tengo en todos mis Gameplays Y como pueden ver le esta saludando que tiene la puertica abierta Pueden ver hasta la botella de salsa de tomate La tengo que presentar nuevamente que aparece en todos mis Gameplays mi neverita Aquí este resort es malo, este es bueno y me lleva para arriba Los niveles de agua de Sonic me parecen muy difíciles Sobre todo por la cosa del oxigeno Por la cosa de mantener buscando las burbujitas Y a veces aquí muchas veces me mataron por tener que ponerme a buscar las cosas Pero ya se mas o menos donde queda todo Aquí por ejemplo hay moneditas Yo puedo cogerlo a 50 Aros, aros cuando voy a prender Por dios que son aros Y como les fue muchachos ayer en Halloween ¿En Halloween? ¿Cómo les fue? A mi me tocó trabajar Repartir luces a los niños y todo Pero el sábado si fue una fiesta ¡Ay! Y gasté el impulso Aquí otro aviso Menos más que estar otro aviso del pasado Ayer fue una fiesta de disfraces Y fui disfrazado de Pablo Sex Me puse la tanga naranja Fui con la guitarra y me puse a cantar La carretera al mar Y fue todo un éxito Aquí hay más aros Vea, ya tengo de sobra Pero fue muy bonito el Halloween Vi muchas disfraces muy bonitos de los niños En el trabajo Cuidado aquí ¡Películas de miedo! Muy buenas películas de miedo Cuidado Le recomiendo Hatchet Según él no la ha visto O El Hacha como se diga en español Aquí la estoy llegando ¿Sabe qué? Estoy contento porque Volvió uno de los Miembros de la sociedad secreta Un gran suscriptor Que tiene buenos videos Como es el Dark Driver RGT Que volvió el hombre Estaba muy acosado por los estudios Pero ya volvió en forma con sus videos Está jugando en Lost Viking Un juego de Como Un juego cooperativo Que uno maneja tres personajes Muy bueno en Lost Viking Por aquí está Me parece El tubito así No me digan que es una separación Un poquitico Mario Bros Ahí está la cápsula ¿Vean? La que tengo que destruir Eso Aquí está la única parte Que encontré Que me da impulso Para viajar Estuvimos esta cosa Para hacerle tranquilo Aquí vean Me reboto como una pelota Pero me da suficiente impulso Para viajar Eso Ah estoy jugando En el Playstation 2 En el Playstation 2 Estoy jugando El Ya me pasé El Grandia 2 Ya me lo pasé El Grandia 2 Está bonito el pasado Tiene una música muy buena El pasado Y unos gráficos más bonitos Me parece a mí Ya sé dónde está la cápsula Eso Por aquí Eso Cuidado Aquí está Sencilla Bien cerquita Menos mal Ya todos los enemigos Están destruidos Solamente si lo de la derecha Me paso este nivel Me pasé el Grandia 2 Muy buen juego Muy bonito ese final El último jefe No fue tan duro Fue más duro Uno de los penúltimos jefes Que Uy Tiene como Hay que destruirle Seis partes Se demora mucho Pero No Es muy bueno El Grandia 2 Dicen que la 3 Tiene hasta mejor modo de pelea Que la 2 Y aquí está el bonus Aquí en el bonus Si Se complicó la vaina Para mí Porque Estos bonus Como les digo A la nevera La invitada Los bonus Aquí los ovnis Ya se Se avisparon más Se Empiezan a esquivarlo Empiezan a huirle a uno Se mueven mucho Efectamente ese fondo De la ciudad Que lindo ese fondo De Pereira Listo Aquí Aquí Saltemos El agua negra Porque el agua está negra Aquí el agua Me quita tiempo Se la piso No puedo pisar el agua Ve como se mueve Ve como se mueve Me huyen Estos sucumadares Me han destruido el primero Aquí sí Este sí Hay nada Dios mío Dios mío santísimo Dios mío Hágale No ni primero Ay No no sé Cómo está Cómo pasa el nivel de bien No Hágale Hágale Caiga Sí Sí listo Primero Listo estaba puedo Estaba puedo Aquí está el segundo Segundo Estamos viendo Estamos viendo Llega hermano Listo ya Ahora sí Ya se ha entonado Se ha entonado Impulso ¿Dónde está? Aquí está Saltemos el agüita No puedo quitar el agüita Ay Dios mío Exactísimo Se me va a caer el tiempo Se me va a caer el tiempo Y me faltan muchos Mira La volada de paracaídas Muy buena volada Otro aquí Vamos Otro No la bueno Necesito el Omnia Azul Aquí está el Omnia Azul Tiempo Eso No tenemos tiempo Faltan dos Faltan dos Este está Este está Venirte apacar De gracia Oh no El agua No 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 Ay pepucha 12 10 No el tiempo Se me va a acabar El Omnia Azul El Omnia Azul Ahí está Omnia Azul Sálvame Sálvame el tiempo No se voló 3 2 1 Ah Oh Dios mío Cosa tan dura Pepucha Así ve como se complicó Este bonus Es lo más duro De todo el Gameplay Esto sí fue Madres bonus Bien Es altísimo Bueno pero se logró Wow Cosa tan dura Saludos a Félix del Bueno Félix del Bueno Con W Que siempre comenta Mis videos Muchos saludos a él Muchas gracias por ver Este full Gameplay La mazamorra pasó Oígalo Mazamorra Es un plato colombiano Tira el Tempest Nivel 2 Esto me lleva para atrás Es un poquitico Más extenso Que el otro Más complicado De contar las cosas Por ejemplo aquí Si caigo En un aviso del futuro Pero hay Oritos Y de escudo Que me ayuda mucho El escudo aquí En estas partes Eso Por aquí abajo Caigo Eso Ay Bueno me equivoqué aquí Por aquí también Otro buen camino Y mira Por aquí en el fondo Estoy escuchando La música gloriosa De diciembre Porque Aquí en Colombia Al menos Aquí en mi Mi región Que es el eje cafetero Diciembre Navidad empieza En noviembre Todo el mundo Sabe eso Bueno aquí Cápsula energía Ya tengo Navidad empieza En noviembre Todo lo de Los decorados La música Todo empieza Desde noviembre Gracias a Dios Porque me encanta Navidad Mía Esta que está Escuchando la musiquita De navidad Bien buena Y analizándonos Para decirme Que me gusta mucho Todo de la época Saltemos Eso Saludos también A Pedazo Roms Que es un duro Por Dios Esas curiosidades Que muestra Pedazo Son tan Cuidado aquí Ay casi me pega Oxígeno Tenemos la recarga Oxígeno No me voy a arriesgar Pedazo Roms Muestra unas cosas Tan Curiosas Que uno No había ni idea Que existían Tan Escondidas Esas Books Modo Debook Cosas Así No me llaman Books Clitch O Modos Debook Cosas Escondidas De los Juegos Cosas De Game Char Para hacer Unas Locuras Las Cosas Más Chistosas Esto No le Mata Uno Solamente Impulso De Agua Yo pensé Que eran Rayos No Solamente Chorros De Agua Que Lo llevan Hacia Adelante Sin Querer Con Que Me aviso El Futuro Y No Que A No Se Muy Buen Can Unas Cosas Tan Buenas Y Yo Como Ya Le Pedí Una Vez Que Quiero El Compositor Del Mario Paint Como Como Pone Música Ahí Esto Muchos Víos De Como Hacen UST Aquí Está La Invencibilidad Que Me Pueda Llevar Más Adelante El Aviso Del Pasado Está Aquí El Impulso Lo Más Duro En En Este Nivel Hay Que Una Parte Suficientemente Planita Para Poder Impulsarme Oh Estos Chorros De Agua Son Los Mamones Ay Dios Pero Veo El Valor De La Práctica Practiqué Practiqué Este Nivel El Domingo Ahorita Lo Practiqué Un Poquito Más Arranquemos Ahí Sí Voy Bien Muy Bien Aquí Salto Para Sí Casi Que No Me Salió Mal Viajamos Y Ya La Cánsula Estaba A la Izquierda Estaba Más Cerquita Del Problema Saludos También A la Apoya Lo Quendera A Saludos Al Parcerito Colombiano El Percho F3 M 81 Pero Es el Percho El Parcerito De Bogotá También Saludos A Esto Verno Por Dios Esto Verno Volvió A Comentar Videos La Muero Ay Casi Me Aplasta Por Ponerme A No No Pasó Nada Aquí Ya Llega La Meta Sí Ponerá A Sufrir Ya Que En Este Un Dios Mil 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 Señores Muchachos Recen Por Mi Pa Que Pueda Hacer Esto Bien Tuto Crazy Que Mis Videitos No Creo Que Llega Completos Eh Así Así Bonus Bonus Desde Stage Uy El Derecha A La Derecha Me Lo Papeo Eso Muy Qué Bien Saludos A Mega Mister Tails Que Es Un Gran Fan De Sonic Aquí Smoker Mega Tricio Ay Dios No 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 Mira Se Como Huye Para Caídas Sí Sí Muy Bien Muy Bien Aquí Esta Pista Comité Complicada Hay Muchos Charcos Y La Gólica Tiempo ¿Dónde Está El Otro Está Tan Lejos También Alejados Uno De Otro Aquí De Aquí De Aquí Aquí Lindo Que Bien Que Otro Falta Uno Falta Uno Lo Va A Lograr Lo 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 Sonic 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 Saltico Saltico Sonic Eso Ay Que Bien Obre Eso Lo Lo De Fácil Tengo Una Duda Metódica He Visto Sonic Es Extraterrestre O Es De La Tierra Me Parece que Que Nombre El Listo Pasado El Otro Bonus Y Aquí El Fidal Tempez Roboting Aquí Si Si Por fin Un jefe Ya Más o Menos Durito Que Si Ataca Que Si Ataca Para Variar Eso Es un Pequeño Laberinto Que Se Repite Y Tengo Encontra Esa Roboting Para Que Me Deje Salir De Este Laberinto Que Es Como Aquí Está Que Cae Le Cae Pegarle Lo No 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 Salte No Tengo Aritos Me gusta Andar sin Aritos Contra Robot Listo Aquí Hay Una Invencibilidad Me acuerdo Ahora Mientras Consigo Aros Eso Eso Aquí Está La Salida Desde Este Laberinto Ya Tengo Aros Por Si Me Pegan Otra Vez Este Nivel Este Nivel Bajo El Agua Y Lo Acosa Un El Oxígeno Pero No Tanto Porque Ya Van A Ver Por Qué Entonces Tengo Que Destruirlas Casi Todas Para Poder Atacarlo Ahí Eso Ya La Vi Bien Pido Aquí Pido Así Las Balitas O Esquivar Las Balitas Y Pegarle Y Pegarle Las Burbujitas Para Que Me Suficiente Abertura Para Pegarle A Robot Tink Eso Este Este Esquivar Más Durito Lo Que Esquivar Las Balitas Pero Son Lentas Porque Estamos Baja El Porque Sonic No Puede Nadar Nada Hombre Esos Zapatos Son De Plomo O Que No Nada De Nada De Nado Sonic Eso Tenemos Cuidado Aquí Ah Qué Bueno El Homenaje Me Llector A Los Juegos De Terror Que Me Lo Vi Ayer Estas Escenas Tan Gord Tan Bacanas Aquí Ya Tengo Esa Pinta Abertura Para Caer Le Y Listo Pasado Pasado Este Nivel Ya 4 Yo Creo Que Ya 4 5 6 Eso Va A Ser Una Deslecha En La Verdad Una Prática Pero Bueno Ahí Voy Eso Termamos Las Semillas Para Un Buen Futuro Que Lindo Ese Mensaje Y Les Agradezco A Todos Por Ver Este Full Gameplay Por Comentarlo Por Velo Completico Saludos A Todos Que Estén Muy Bien Bien